Cuando yo sentí el dulce latido de tu corazón Sentí alegría como si retumbara a mí un gran tambor Y hoy que no estás a mi lado, recuerdo como eres tú Porque me siento acabado, vivir ya no quiero vivir Gracias Grupo Caros Aguante, Jorge, Omar y Sanchi Agüiüi Viguito Baigón Así nomás Cuando yo sentí el dulce latido de tu corazón Sentí alegría como si retumbara a mí un gran tambor Y hoy que no estás a mi lado, recuerdo como eres tú Porque me siento acabado, vivir ya no quiero vivir Música 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 Música